GCF Aprende Libre Crear zona Wi-Fi y compartir Internet con PC Puedes compartir Internet con cualquier dispositivo desde un equipo Android. Recuerda que algunos nombres o pasos pueden variar dependiendo de la versión del sistema operativo y el fabricante de tu equipo. ¿Cómo crear una zona Wi-Fi? Abre la aplicación Configuración o Ajustes. Allí, en la sección Conexiones inalámbricas y redes, busca la opción Modem y zona Wi-Fi. Se abrirá un menú, en donde debe seleccionar y activar la opción Zona Wi-Fi portátil. Después, accede a la configuración de zona Wi-Fi. Se abrirá una ventana donde debe seleccionar la opción Mostrar contraseña, para así después acceder a la red Wi-Fi desde el equipo que elijas. Compartir Internet desde un Android a un PC Conecta tu dispositivo Android al computador usando un cable de USB o una conexión Bluetooth. Después, abre la aplicación Configuración o Ajustes. En la sección Conexiones inalámbricas y redes, selecciona la opción Modem y zona Wi-Fi. Allí se abrirá un menú, donde encontrarás las opciones Conexión USB y Conexión Bluetooth. Selecciona la opción según cómo hayas conectado el dispositivo a tu computador. Por ejemplo, si lo conectaste por medio del cable, la opción que debes elegir es Conexión USB. Hecho esto, podrás usar el Internet de tu plan de datos en tu computador. Una excusa menos para que nos visites en GCF Aprende Libre. GCF Aprende Libre. Creando oportunidades para una vida mejor.